Ah, Junior, mami, Troya Music, Dimashale Cómo te explico, que siempre que lo hagamos, te lo voy a hacer rico Tú eres mi bici, como teco, te necesito Siempre que estés only, dame un call tempranito Que le llego hoy, si te mueres por mí, pues por ti me derrito Sensual, sensual, tu cuerpo quiere experimentar Mentalmente me consuma Tú no haces que yo rete, tú haces que yo suma Y te hago elevarte a las nubes sin necesidad de que fuma Sensual, sensual, tu cuerpo quiere experimentar Mentalmente me consume Tú no haces que yo rete, tú haces que yo suma Y te hago elevarte a las nubes sin necesidad de que fuma El día está pa' mojarlo y si lo entra no quieres sacarlo Traime una Z pa' desemmoñarlo Condones conmigo no quiero usarlo Si tú lo subes tienes que bajarlo Y pa' que te falte el respeto tengo un peine largo Y si tienes una bendición yo me guíe pa' arrastro yo voy a criarlo Ponte en pose, demuestra que tú la tienes Te chingo y te tiro billetes sienes Yo te voy a dar duro, me gusta que suene Ya tú me conoces Y si arranco no habrá quien frene Quieres que el cuerpo de leche te llene Se te van pa' atrás los ojos y conmigo te vienes Sensual, sensual, tu cuerpo quiere experimentar Mentalmente me consume Tú no haces que yo rejez te Tú haces que yo suma Y te hago elevarte a las nubes sin necesidad de que fuma Los besos en el cuello y la tocaera Son responsables de la bellaquera Quería contigo si tú supieras Me acuerdo ese día en la bañera De contacto te puse sensual Porque sé que si quiero ahí vas a estar Cuando denganan puedes llamar Que el punto es te lo voy a trabar Estoy aquí Y también sé que tú estás ahí Te buqueaste cuando te llevé Pero más te buqueaste cuando pase la lengua por el clip Lo que me gusta hace las cosas sin que se las pida Y entre sábana me encanta su conducta Cómo se mueve, cómo se pone bruca Le encanta que la amarre Y mientras la amarro me dice que me luzca Te busco en el car, yo te lo voy a dar Va a experimentar algo que no es normal Si nada más de mirarte te va a mojar Como las teclas de un piano te voy a tocar Mami Yo ni alma Se me gusta la amarre Trabajo La amarre La amarre La amarre La amarre Gracias por ver el video